Fue bailando aquel zamba Romántico y sincero como lo es la sonrisa de los niños Fue bailando un zamba que tus labios me rozaron Apenas la mejilla para el compás de aquel zamba que sentimos Que éramos dos almas y una sola vida No te olvido porque tú me has enseñado que el mundo De los que te aman así Es más lindo, vale más Tiene fragancia de flores y hermosos colores también Fue bailando aquel zamba que tus ojos me dijeron las cosas más hermosas Fue al compás de aquel zamba que tus brazos me rodearon el tache como rosas Como rosas fragantes que quisieran perfumar el abrazo de un cariño De un cariño romántico y sincero como lo es la sonrisa de los niños Fue bailando un zamba que tus labios me rozaron Apenas la mejilla para el compás de aquel zamba que sentimos Que éramos dos almas y una sola vida No te olvido porque tú me has enseñado que el mundo De los que te aman así Es más lindo, vale más Tiene fragancia de flores y hermosos colores también ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!